Bueno amigos y aquí continuamos, miren, traiendo las demás vacas, las que estaban cargadas y ahorita gracias a ellas están pariendo, miren aquí está este bonito ternerito y aquí está la que decíamos que come tortilla, miren ahí está ahorita, la van a descargar porque miren el ure que tienen ustedes es así por algo y aquí está el chivito, será que se parece a mamut este? ah bien pero son bien listos los chivitos ahora, bien vivitos no los detiene uno así tan fácil ahorita ahorita va la come tortilla ¿suave o dura? hay que decir suave, todas son suaves parece que al principio se siente algo durita porque están bien tilín y lo bonito es que no es brava el que es brava es el hijo de la mamamanza agárrenme si puede esa también se va a trasladar para acá en la mamamanza si porque quieren que se amance el chivo el chivito no es tanto por la leche sino que es por que se amance va a ustedes si la verdad que si hoy si ya se va a detener la mamamanza miren aquí así sola está goteando y las cuatro tetas le funcionan? las cuatro me funcionan bien y las cuatro tetas le funcionan bien como ves va que hay unas que se lo funcionan a las cuatro y otras que son los tres y otras que son los tres de todo ahí ustedes de relación yo digo que también así debe de haber hermano o algo pues no? si la verdad que sí así ahí también porque una es para el hijo y una es para el marido gracias si yo voy a lavar oye una teta para el hijo y el otro para el marido para el novio que ofertó ahorita como cuantos litros crees que de esta va capaz? supuestamente esta es de 12 cuantos? ahorita ahorita está hinchada hasta entre unos cuantos igual que la chivita que se fue ayer de la que nació aquí de los de Escuintla ah si la vacuna ahí pero la que ya estaba más chiquita cuando nacieron ah eso si la que ya estaba más chiquita el cambio es este es arrodillo es arrodillo un poco ajá y es mañoso porque este ya mama ay dios el se prende no chiquita casi porque la otra vez no tiene la derecha pero no hay ni para donde agarrar necesito que no están cosiendo si no no porque el chiquito hace ahí también el cojón ajá ahí está con su gran lunar en la frente ajá lo que tiene allá ahorita este la única que está buena de la leche es la la parte más la de la que está aquí ajá pero imagina ya cuando vengan a dar ya todas estas ustedes hoy si van a tener bastante el 30 litros les van a dar y eso es lo bueno y ahí es la otra y 12 estas ahí está ahorita se le pone sus medicamentos como 5 o 7 que es ahhh o que se lleven 8 40 listo papi ve la otra que tenemos allá que está ahí papi viene saliendo la bocena Uy, que cero. Eso es lo bueno. Nosotros lo que acostumbramos cuando para el animal se le pone su oxitocina por si le queda alguna cosa adentro a ustedes. Para que no le dé fiebre. Y al chivito se le echa Violeta. Violeta, ya sabes, el arroz. Ahí se le echa. Tiene otro chivito, dice Diego. Quieta, chula. Él no, pues. Me echaron violeta. Ajá, porque eso es para que no vaya a agarrar gusanos, no vaya a agarrar... Se asustó. Oigan ustedes. No voy a agarrar... se va a ir. Se va a ir, pues. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. y es bueno vaciarlas todas para que comience a limpiar el que la está haciendo es el Pepe porque le está componiendo la panza como él no tomó calostro él no tomó calostro va a esconder la leche ya vieron Diego sabe también esta branita esta branita o sea que esta leche le dan una pachada al otro chivito ahorita sí que también son los olores como le están macizando la panza sí pues ahí sí es como un purgante va y al ver el estómago le maciza yo no le estaba y me dijo un don que él es así ganadero no me dijo dale para que se cubre sí ahí vas a verme poco a poco ahí va a ir ahorita sí vamos a tener vaca para ordenar una de ángel una de ángel y una de ángel la mamá sabe a quién la ordeña José Cristóbal va a aprender también a ordeñar la pan quemada la pan quemada ahí te viene a ayudar pillo ay no usted bueno así es como entonces ahí está ahí miren el chivo dice me están gastando la leche pero ella siempre le deja ahí un poco a él ah no pues al ratito lo tiene tumbado otra vez sí ajá rápido vuelve a llenar se le va la leche y la esconde y se da y ya tomó bastante calostro sí por eso es de que él está así bien activo sí porque así tienen que cuando toma el calostro o con jamás esa la primera leche esa los pone pero no los alcanza a nadie sí las orejitas del chivo verdad bien venadito 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 vamos chulo ahí está la come tortilla pues y ahí está sí ahorita es la época de los machos y ahí está la comida es que es pila es el cabrón no tiene presión en las manos dale ángel vamos a ver para que vean los churros ahí muestre que sí están buenos los cuatro churros ajá ahí también es que yo voy a decir porque estáis picando mi leche porque las hermanas de ángel son buenas para ordeñar miren para la madre va a llenar las cubestillas de ocho y eso lo ven ah sí por ahí así es de calostro digamos de leche así ajá ahora cuando ya ya para que empiece y encerremos el chivo porque el chivo cada rato mamá es un bandido tiene sueño tiene sueño a la madre va a ver si lo alcanzaron ajá este no es mi terreno iba a decir el chito ese yo creo que lo vamos a amarrar un día también fíjate para que no se vaya no se vaya como que se querencie el día que traigamos al de la mamá manza también lo vamos a dejar amarrado ese no es con quien dejando va a que sí porque ese se va a la droga ese es más más vivito es usted a ese van a ver que se va a gritar va a estar llamando no ha encerrado no ha encerrado no puede dejar ese tira ya 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 ahorita pues ya se se suelta para que ya se vaya ya va inyectada ya todo arde el chito ya ajá el chito ya le curaron el ombligo más rato viene a comida viene a comer y ahí va y cabal ajá si es que bendiciones a todos adiós adiós pues